Muchachos que viene con Alma, Alma es el bebito que en escala es un bebé de 14 semanas. Ellos lo traen desde La Plata y merecen un fuerte aplauso. Acá está, Quique. Elegimos la vida. Les voy a pedir a todos los que puedan que se conecten con nosotros a través de Facebook en Marcha por la Vida Argentina. Y les quiero decir que estamos felices de poder ver toda esta cantidad de gente nuevamente. Hay otra Argentina que se tiene que poner de pie con coraje y valentía. No nos tiene que callar nadie. Me preguntaron por qué venía tanta gente a la marcha. Y yo les respondí que mucha gente ha aprendido qué es lo que se quiere aprobar en el Congreso. Se ha formado. Han escuchado. Hay proyectos de ley que quieren matar al niño en el sexto, séptimo y noveno mes. Eso es un asesinato brutal, igual que apenas con unos minutos de existencia. Es lo mismo. Y eso lo tenemos que impedir entre todos. Tenemos que hacer el pasaparola, como dicen los italianos. No tener miedo, tenemos que levantarnos con coraje y salir a decir la verdad. No importan lo que dicen los escritores y los actores de moda y los cibrián en este Congreso. No importa lo que digan lo que digan, importa lo que es la verdad. Y eso hay que decirla y que hay que defenderla a muerte. En esta proclama final queremos tomarnos de las manos y levantar las manos en alto, aún con tu bandera, con tu cartel. Si podemos juntar aquí representantes de diferentes instituciones y ONG que estamos promoviendo la vida. Así que te pido que podamos repetir esta proclama como un solo pueblo, esta proclamación por la vida, manos en alto, tomadas, juntos. Nosotros, reunidos en esta plaza, junto a millones de argentinos, junto a millones de argentinos, creemos y defendemos la vida desde la concepción. Hoy somos la voz de los que no tienen voz. Hoy somos la voz de los que no tienen voz. y pedimos a Dios fuente de toda razón y justicia que ilumine a nuestros legisladores. Por eso juntos declaramos, cuidemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas, cuidemos las dos vidas, cuidemos las dos vidas. Fuerte aplauso para esta Argentina que se levanta. ¡Sí, a la vida, no al aborto! 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 ¡Vamos con la otra! Y saltando, que hace frío, ¡vamos! Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá están los que marchamos, por la vida y poder de los dos. ¡Vamos fuerte! Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá están los que marchamos, por la vida y poder de los dos. ¡Vamos! Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá están los que marchamos, por la vida y poder de los dos. ¡Que se escucha adentro! Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. ¡Dale, Ramón! Acá están los que marchamos, por la vida y poder de los dos. ¡Vamos! Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz. Acá están los que marchamos, por la vida y poder de los dos. ¡Catalina, no estás cantando! ¡Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz! ¡Acá están los que marchamos, por la vida y poder de los dos! ¡Argentina, Argentina! Argentina, 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 sí a la vida, Argentina, sí a la vida, Argentina, sí a la vida, Argentina, sí a la vida. Bien, ahora nos vamos a despedir, tenemos un video de 5 minutos de las diferentes provincias donde estuvieron marchando. Hay alguien que se perdió, Cristian Matías Agüero, lo espera Miguel Agüero ahí en la carpa azul, si se encontraron. Y vamos a hacer algo, nosotros marchamos en paz, marchamos en armonía y queremos mostrar que somos una Argentina sana. No deje nada tirado, levante la basura, llévesela a su casa. Nosotros queremos mostrar que venimos en paz, lo que queremos hacer es que nuestra voz se escuche. Nosotros queremos eso, así que dejemos todo impecable para que nada, nada de lo que no tiene que mostrarse se muestre, ¿sí? Voy a pedir atrás del escenario una ambulancia, atrás del escenario una ambulancia, por favor. Señor, les agradecemos en nombre de todas las organizaciones ProVida que han organizado este evento maravilloso. Más Vida, el Grupo Aciera, los grupos evangélicos. Los católicos, los islámicos, la presencia de todos, ProVida Argentina, Red Federal de Familias y todos ustedes. Gracias, gracias y gracias. El CAM, me olvidé del CAM. Seguiremos marchando para que nuestra voz se escuche. Atento a las redes y estamos alerta hasta el día de la votación, estamos alerta. Tenemos que seguir trabajando, sí a la vida, no al aborto y sin concesiones, sin concesiones, sin concesiones. Tenemos que luchar por eso. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.